En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a un gato en el sendero, con un sombrero, en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a una cabra a disfrutar, remando sin parar, en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a un sapo en bicicleta, con su correda, en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a un cerdo bailarín, con mucho swing, en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a dormir a una llama, que usa pijama, en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandillas, fui a tomar fotografías y al llegar, ¿Quién lo diría? Vi a un dragón morado, tirar de un carro, en la bahía. Vi a un dragón morado, tirar de un carro, en la bahía.